Este apellido se puede pronunciar, a la americana sería Wise, a la alemana, Wise. Y Wise quiere decir talentoso, inteligente, brillante, chispeante. Y ahí se coloca... Curju White. ¡Bam! Y allá en el área, la salida de Sanabria que tapó un poquito. Bloqueó un poquito con su salida el 5 Puma, la entrada de Kreisch y de Stein. Cabalceta. Superchiff. Burla Yamasaki. Trabermudes. ¡Eh! Es el gran jefe, quiso llevarse al hombre. Brausch aparece allá por el lateral izquierdo. El América le ganó dos goles a cero a Colo-Colo, que quedó último en el carnaval. 40 minutos, quedan 5.